Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandworks Gamer y a un nuevo directo de... A un nuevo directo de... De... De Rocky, joder Rocky, ¿qué me haces hasta perderme? De Rocky, en el que vamos a continuar desde aquí, ¿vale? No sé si lo recordáis, el otro día se quedó el juego pillado aquí, intenté solucionarlo de mil maneras, no hubo forma, se quedaba siempre pillado hasta que leí por ahí que a uno le funcionó empezar de nuevo todo. Con lo cual es lo que hice, empecé de nuevo, como ya me sabía todo lo que tenía que hacer, pues lo hice todo bastante rapidete, llegué aquí y efectivamente se desbloqueó, ¿vale? Sin más. ¿Por qué ha pasado esto? Pues... No lo sé. Ah, mira, me acaban de dar la medallita. Espantacuervos, mira que bien. En el pollo, ¿qué pollo? No sé de qué pollo me hablas. Bueno, estos kilobytes van subiendo poco a poco, la cosa va mejorando, así que bien. Vaya caída, ¿no? Sí, sí, ha sido espectacular. Antes de empezar, ayer hubo conferencia de Sony, ya todos lo sabéis, todos sabéis que se ha presentado la Playstation y tal y cual, y unos cuantos juegos, etcétera, etcétera. Tengo muchas cosas que contar de mis pareceres y mis quereres de la conferencia de ayer. Así que esta tarde, después del directo que toca disco Elysium, después del disco Elysium, cuando ya me quede con la garganta al rojo vivo de tanto hablar, pues comentaré durante un buen rato en Just Chating todo lo que me ha parecido la conferencia. Eh... Tiene cosas raras. Yo he visto cosas raras. No sé vosotros si habéis visto cosas raras. Yo, muchas. Y las iré comentando poquito a poco, ¿vale? Incluido fallos, errores humanos que dicen que han tenido. Eh... Lo comentaremos esta tarde, como digo, el directo comenzará a las 4, pues a eso de las... Igual a las 6, 6 y media. Estamos un ratito ahí charlando sobre la conferencia de Sony, ¿vale? Eh... Y nada, vamos a... A continuar con esta aventurilla gráfica. Tenemos ahí 4 cosas. ¿Añada temas por si se te olvida? No, no se me va a olvidar. No te preocupes. Tengo muchas cosas que decir. Otra cosa no, pero rajar sobre la conferencia de ayer... Va a ver, va a ver. Va a ver qué hablar. Sí, no te preocupes. Son preciosas. Alguien se le dan muy bien las plantas. Vamos a... Vamos a empezar a mover a la niña y a hacer cosas. Hay un... Sí, sí. Fue la hostia. Fue la hostia. Me pareció una conferencia muy buena. Pero hay cosas... Que quiero comentar. Hay cosas que no tal. Cosas que escaman un poco. ¿Vale? A mí, al menos. Las comentaremos esta tarde. Haré un repaso por todo lo que se ha presentado. Todos los juegos. Eh... Y hablaremos. Hablaremos largo y tendido. ¿Qué es esto? Parece una estatua muy realista. Creo que real. No realista. Oh, un sapo que habla. No soy un sapo. Soy un rehén. ¿Este es el de la comida de antes? Oh, no escuches. Alemania del jardín. Hulde se lo quedó para que coma otras alimañas. Es un croquelito. No veo. No veo. No veo. No veo que ha pasado. No veo que ha pasado. Esperadme. Me voy a poner... Es que... Es que hay cosas que no... Que no me salen ahí. Eh... Que Trotsky me está hosteando otra vez. Ya me había hosteado antes. Trotsky. Hay cosas que no me salen. No sé por qué. A ver, coño. Venga, va. Te estoy alojando. Ya, ya. Lo estoy viendo ahora. Es que hay cosas que no me salen. No sé por qué. Me voy a tener que poner aquí el... El cacharro este. Para que me vaya diciendo cosas. Porque... Joder. A ver qué pasa. Que esto no se ve. Ahí. Voy a poner esto aquí para ver. Porque... Porque si no... Mal. Joder. Es que... Me falta... Me falta otra pantalla. Necesito otra pantalla más. Tengo dos. No me sirven. Necesito más pantallas. Siete o ocho para poner todo lo que necesito ver. Joder. Es un incordio esto, ¿eh? O sea, necesitas tener mil cosas viéndolas ahí. Ay, qué terrible. Por favor. A croquelitos gustan babosas normalmente. Suerte. Aquí puede comer todo. Gracias por el hosteo. Otros queridos... Pero ya me había hosteado antes. No te dan más puntos por hostearme dos veces. Joder. Bueno, pues a mí no... No soy como mis hermanos. Al menos es buena estatua. Pero estatuas no deberían hablar. Pobrecito. Debería comprobar si está bien. Pero ¿quién? ¿Quién debería comprobar si está bien? ¿El sapo este? ¿Qué es esto? ¿Humana en casa de Trollhilde? Tove, soy amiga, creo, de Trollhilde. Hermana Trollhilde. Claro. Amigos de Hilde son bienvenidos. Gracias. A ver. He conocido a otra troll. Se llama Trollhilde. Y su cueva está llena de flores preciosas. Estatuas raras y todo tipo de hierbas. Creo que he visto un mortero en su mesa. Puede que tenga brebajes útiles. Vale, el mortero sirve para... Para hacerle el té a... Tiene que ser para moler ingredientes o huesos. Lo puedo coger. ¿Es piel de serpiente? Lo añadirá a la colección. ¿El qué? Jubar, ni lo había visto, tú. ¿Eso es piel de serpiente? Madre mía. Un libro de recetas. Me pregunto cuántas tendrán huesos como ingrediente. Bueno, vamos a intentar... ¿Cómo era esto? Así. Coge de hacer esto. Podría hacer algo si consigo una receta. Ah, necesito más flores. Vaya. A ver, ¿cómo se mostraban todas las cosas que hay por aquí? Espérate. No. No. No, así. Así. Vale, así. ¿Qué es esto? Buah, ¿qué ha hecho esto? Escurridizas babosas. Esconden por alguna parte aquí. Espero que merezca la pena pringarlo todo con tu baba, babosa. Vale. Se parece muchísimo a... A ver, puedo meter las gachas aquí. Eso sería desperdiciar las gachas. Vale. Juego con las gachas. Madre mía. Vale, pues tenemos esto aquí. Igual necesito más flores para hacer el té rico que quería la otra. Eh, señor croquilito. Ahora mismo no está mirando, por si quieres hablar. Para empezar, soy Krunk, el más noble de la raza de los croquilitos. O bueno, yo soy Top, encantada de conocerte. Lo que me encantaría a mí es salir de aquí. Quiero volver a mi casa. Ya he conseguido aflojar la cadena lo suficiente para poder escapar, pero... Pero si te vas dando saltitos se dará cuenta, entiendo. Quiero ayudar, pero no quiero hacerla enfadar. Igual intenta entregarme como comida a su hermano. O molerme y darme de comer a sus plantas. Sí, a mí también. Tenemos que pensar. Puede que haya una forma de que escape sin que se entere. Si encontraras algo con tu forma, que pudiera ocupar tu lugar. Si pudieras hacerlo estaría en deuda contigo. Vale. Vale, muy bien. Aquí ya no hay más. Pues nada. Vamos a seguir investigando. Es obvio que necesito más cosas. Debería poder coger las plantas. Para hacer... Para hacer el té. Pero no... A ver, ¿cómo se corría aquí? Así. Pero no, mi hija. Necesito más plantas. Vale, aquí hay varias cosas. Fuera, bichos. Fuera, bichos. Eso no lo voy a poder quitar. Notas. Ah, venga. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, vamos a tesoros. Y damos página para atrás y saldrá... No. 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 Pues no hay nada. Ah, vale. Estanque de molino. ¿Por qué no me ha salido ahora? He encontrado un viejo molino de agua. Me pregunto si vivirá alguien en él. Pues, vale. Podemos bajar por ahí, pero vamos a ir aquí dentro. A ver qué hay. Vale. ¿Qué es eso? Cerillas. Ningún aventurero debería partir sin ellas. ¿Esto qué es? Un bol. ¿Qué hace aquí? Mamá ponía... Mamá ponía bols de comida como este. Decía que podía tener a los pequeños tonte para que ayudaran en la casa. Le dije que yo sería su pequeño tonte y empezó a llamarme así. Y luego yo a Lars, aunque él sería un tonte horrible. Bien pensado, no creo que yo ayudara mucho más que él. Quizá aquí... Aquí hay marcas. ¿Ayudarán al tonte a encontrar el bol? Vale. No. Pues nada. Sin gachas. Igual aquí puedo meter las gachas. Está limpia y vacía. Hace que eche de menos cocinar para Lars. Ya sabía yo. Aunque están un poco secas y se desmoronan con nada. Será mejor que añada agua. Vale. Vamos a prender el fuego. Primera regla para encender el fuego. Encontrar buena leña. Vale. Aquí hay buena leña. Genial, madera seca. No tardará nada en arder. Lo que no sé es por qué se va a poner a cocinar. La verdad. Falta poco. Vamos a poner esto aquí. Me recuerdo cuando íbamos de acampada. Papá siempre quemaba las nubes. Vale. Me falta agua. Vamos a bajar por aquí. A ver qué hay. Imaginaos que le tendremos que poner al tonte. Unas gachas para que salga a decirnos cosas. Molino roto. Está claro que hace mucho que no se usa este molino. Pero he encontrado una piedra de afilar. Así que mi daga por fin será útil. Si alguien me ayuda a arreglar los engranajes. Vale. Vale. Tenemos esto aquí. ¿Es una manivela? Parece que el eje está roto. Y estos engranajes pesan muchísimo. No puedo levantar. Vamos. Que tiene que venir la trola. Tiene que venir la trola a decirnos cosas. Voy a un martillo por ahí. Espérate. Esto nos va a venir bien. Para algo. El mazo. Un mazo. El rey de las herramientas. Efectivamente. A ver qué más hay por aquí. Vale. Tenemos aquí otra cosa de estas. Ese hongo es enorme. Qué asco. Igual puedo usar esto. ¿Con el hongo? No. Ah, ya. Ya solo me deja eso. Vale. Pues nada. De aquí debían sacar el agua. Ahora le falta la manivela. Vale. Venga. Vamos a poner la manivela. Encaja a la perfección. Apuesto a que el cubo tiene agujeros. Bueno, me alegro mucho de equivocarme. Sí. Una cosa menos que tenemos que hacer. Porque normalmente siempre tienen agujeros y tienes que arreglarlos antes de sacar el agua. Agua de río cristalina y brillante. Vamos a hacerle unas gachas para el tonte. Sea un duendecillo del hogar, me imagino. Bueno, si habéis visto Gilda, entenderéis a qué me refiero. La serie de dibujos. Entonces, pues bien. Echamos el agua y le prendemos fuego. Las mejores gachas se hacen con agua fresca. Y cerillicas. Me gusta mucho que las cosas solo tienen un uso. No tienen varios usos. Eso me gusta. Bien. Aún me quedan dos cerillas. No puedo malgastarlas. Mira, si antes hablo. ¡Qué bien huele! Solo necesito algo en que servirlas. Muy bien. Casi espero que el tonte no se coma estas gachas. Me está entrando hambre. Vale. Vamos a poner solo al tonte. Espero que esto funcione, pequeño tonte. Y a cazar un pequeño diablillo. Esto es un duende. ¡Míralo! Madre mía, pedazo de gorro. Es un tonte. ¡Míralo! ¡Uy! ¿Quieres ayudarme? No tiene brazos, tío. Bueno, hay que arreglar la piedra de afilar. Lo va a hacer. O eso o ha salido huyendo. Solo hay una forma de saberlo. Invocadora de tonte. Oye, ha sido como demasiado fácil, ¿no? Por cierto, mierda. Tenía que haber leído lo que me ponían. ¡Vala! ¿Cómo ha hecho eso? Creo que está arreglada. Gracias, tonte. Siempre serás mi criatura fantástica favorita. Vale. Novedades. Está claro que hace mucho que no se usa. He encontrado la piedra de afilar, así que me llega por si será útil. He encontrado a un pequeño tonte. No me lo creo. A Lars le habría encantado conocerlo. El tonte ha reparado los engranajes. Sí que ayudan a la gente. ¡Choca! Vale, igual no. No tengo brazos, señora. Ah, no hay brazos. No hay caramelos. Festival del humor. Eso es un chiste muy grave, ¿vale? No lo repites por ahí. No lo he contado bien. El chiste es así. Mamá, ¿me das un caramelo? Niño, sabes perfectamente que están encima de la mesa. Mamá, sabes perfectamente que no tengo brazos. Ah, no hay brazos. No hay caramelos. ¡Uh! Gravísimo. Pero gracioso. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que con poner el filo contra la piedra... Vale. Le ha gustado. Perfecto. Ahora... Vale, ahora la guardamos con mucho cuidado. Muy bien. Ya tengo una espada. No sabes por casualidad dónde encontrar a los Jotnar. ¡Tonte! Tienes mucho más pelo que Lars. El pequeño... ¡Tonte! ¿Tonte? Me gusta tu borrito. Parece muy cómodo. ¡Tonte! Oye, ¿de verdad os gustan las gachas? Creo que Lars solo se las come porque dicen que a los Tonte le gustan. ¡Tonte! Me alegro mucho de que me hayas ayudado, pequeñín. ¡Tonte! Echo de menos a mi hermano, el pequeño Tonte. Te encontraré, Lars. ¡Tonte! Mira, susurradora de Tonte. Manda una medalla por hablar todo el rato a los bichos. Conoce al Tonte del Molino. Sí, le conozco muy bien. Pues somos uña y carne, ¿eh? Vamos. Hermanos de sangre. Madre mía. Vale, a ver. Tenemos por aquí... El viaje rápido este de aquí. Que lo vamos a abrir... Right now. Right... Now. Vamos a arreglarlo. Perfecto. Estaban duras. Eso dijo ella. Por fin se han ido. Oh, una niña. ¿Has sido tú? ¿Eres mi salvadora? Sí, supongo que sí. ¿Estás mejor? El gran árbol madre me ha enviado a buscaros. Y me has encontrado. Gracias, niña. Os ha enviado... Bueno, no sé. Ah, sí. Siento como se refuerza nuestra unión. Vale, este directamente es portal. No tiene nada dentro. Así que no me voy a meter. Oh, gran árbol madre. Cuánto he añorado tu presencia. Gracias de nuevo, niña. Nuestras sendas están abiertas para ti. Perfecto. Voy a bajar aquí abajo a ver si hay algo que coger. Ya puedo cortar, por cierto, el cable de la campana. Para que caiga y tal. Mira, piedras. Piedras que siempre vienen bien. Ah, monedas antiguas. Igual aquí se pedían deseos. Me vendría muy bien que me concedieran un deseo. ¿Hay monedas ahí al fondo? Igual da buena suerte tirar cosas brillantes. ¿Qué es? Vale. Entendido. Vale. Vale, 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 vale. Entendido. Vale, ya no me muestran lo de allá. Me imagino que como ya lo tenemos hecho, ya no tal. Vale. Queda lo de pedir un deseo tirando cosas brillantes. A ver si puedo cortar unas plantitas. No, eso no se puede cortar. Vale. No pasa nada. Espérate, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Alguien ha grabado runas en este trozo de corteza. Un buen recuerdo para mi diario. Vale. Los recuerdos están escondidos, ¿eh? Muy bien. ¿Y esto qué? Una madriguera. ¿Quién vivirá aquí? Parece demasiado grande para un conejo o incluso para un tejón. De hecho, creo que yo por ahí entro... Creo que entro hasta yo. Hasta tardando. Tove. Ostras, qué mala pinta de bien esto, tú. ¿Qué? ¿Por qué hay tanta ropa vieja? Es como un mercadillo escalofriante. Más harapos. Nunca se sabe cuándo pueden venir bien. Vale. ¡Hostia! ¡Ojo, coño! Al menos los gatos no comen niñas, ¿no? Esto... Hola. Soy Tove. ¿Cómo te llamas? Joder. Soy... O... 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 Hola o Yola. O... Hola Coturi. Jota... Hola. Soy Jola. Hola. Soy Jola. Ya está. No pienso leer eso. Hola, Jola. ¿Qué me dices? ¿Eres el gato de Yul? Espera. Espera. ¿Yul? ¿Yul no era el dios de cazafantasmas? ¿O era Hul? ¿Yul? ¿Cómo era? Juraría yo que era el de cazafantasmas. Se llamaba... ¿Eh? Algo. Se llamaba de alguna manera. Parecida. Igual era un gato y se transformaba. Salían los gatos de Yul. Pudiera ser. Soy el gran devorador. Eso me tranquiliza mucho. El terror de aquellos que no reciben ropa nueva. ¿Yul? ¿Este bicho se come a los techos? Si no tienes para comprar ropa nueva, ¿te comen? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa mierda de ser? Y sí, en ocasiones se refiere a mí como el gato de Yul. ¡Yul! Antes me temían, pero ahora eso es historia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hola es la noche negra y hambrienta. Hola es el inevitable terror negro. Hola no es gris. ¿Cómo que no es gris? Mi pelaje se está volviendo gris. Es algo inaceptable para Hola. Oh, entiendo. Quizá puede ayudarte. Va, los humanos no ayudan al poderoso Hola. Lo alimentan. Lo alimentan. Pero, pero... ¿No decías que ya no te sentías tan poderoso? Eso es cierto, que así sea. ¿Vamos a ayudar a un señor a comerse a la gente? ¿Es probable? Devuélvele a mi pelaje su esplendor de obsidiana y no visitaré tu casa el próximo Yul. ¿Sí? Aunque no tengas ropa nueva. Sí, sí. Eso es todo, no parece tan buena oferta. ¿Os a rechazar la bendición de Hola? Ah, la acepto. Muy bien, esperaré tu regreso. O sea, va... Ojo al dato, porque lo que vamos a hacer aquí es ayudar a un gato muy grande a comerse a la gente. Devolviéndole su pelaje. O sea, esto... Igual deberíamos mirárnoslo un poquito. No me puedo creer que acabe de ver a Hola... A Hola. Coturín. Coturín. Jola. Las diéres y setas... ¿Cómo van? Jolacuturín. Jolacuturín. No sé, Jola. Mamá nos contaba historias sobre él. Pensaba que solo eran cuentos. Pero no sé de qué me sorprendo a estas alturas. Ella siempre decía que había verdad en sus historias. Está triste porque su pelo se está volviendo gris. Debería encontrar algo para oscurecerlo. Que no sé yo si es buena idea. Pero bueno. Parece bisutería hecha con huesos. Lo añadiré a la colección. Vale, dos pendientes de huesos. Muy bien. ¿Y esto qué? Un jamón impresionante. Sí que lo es. Y estoy demasiado enfadado como para comérmelo. Pues... ¿Osas presumir que puedes probar la comida de Jola? No, no, no. Solo estaba comprobando que no se quemaba. Pues deja de hacerlo. Vale. Tengo que hacer algo para... Para que tal. Hola de nuevo, señor gato de Yul. ¿Tenés contigo un remedio para este execrable pelaje argentio? Pues sí, se queda muy bien. A ver. Tú sabes que el Witcher es como tú. Pelo gris. Y tajo en el ojo. Y mola un huevo. O sea... Estás muy guapo. Aún no. Y la verdad, a mí me gusta, sí. Bueno. A Jola no le gusta. Lo siento. Seguiré buscando. Muy bien. Pues ya está. Vámonos de aquí. Antes de que nos coman. Madre mía. El Jola. ¿Conseguiremos que no se coma la gente? Por cierto, esto no he mirado que... Un trapo viejo y raíz. Vale, bastante... Espera, lo bastante grande como para qué. Como para atarlo a algo y probablemente inflamable. No es inflamable. Vale. Vamos a seguir por aquí. A ver qué hay. Aunque tenemos zonas que tenemos que desbloquear por allí. Este árbol no parece muy sano. Pégalo un... No. Puedo aprovecharlo mejor. Y esto... No quiero cortar eso. Entonces, ¿qué? No parece muy seguro. Claro, tienes que tirar el árbol. No hay forma de cruzarlo. Vale. Por aquí ya nos han cerrado. Así vamos a volver para atrás. Tenemos varias zarzas que ir cortando por ahí. Así que lo vamos a ir haciendo. También tenemos la campana. Como hay más sitio para allá, voy a volver para atrás. Luego haré lo de las zarzas ahí al fondo. Y... Y seguiremos, ¿vale? De momento... Vale. Este árbol ya no me habla. No me dice nada. Vamos a buscar por el otro lado a ver qué más hay. Porque irán saliendo cosas, seguramente. ¿Vale? Tengo que cortar la campana para que rompa el suelo y tal. Ah, volvemos a sentir el abrazo de nuestra madre. Suena bien. Nos has hecho un gran favor, niña. Nuestra madre te ha abierto las sendas de raíces. ¿Aún tienes intención de encontrar a los guardianes perdidos? Tengo que encontrar a mi hermano. Prometí que cuidaría de él. Entonces te haremos una promesa. Te ayudaremos en tu búsqueda. Te observaremos y te guiaremos cuanto nos sea posible. Gracias. Gracias a ti, Tobe. Por... Podemos abrir al fin los ojos. ¿Pero tienes aún más ojos? Tenemos ojos por todo el bosque. ¿Puedes ver a Lars? Eres la única niña en este bosque. ¿Y a los guardianes puedes verlos? No sé si es imposible, pero cuantas más sendas de raíces abras, más podremos ver. Antaño las pisadas de los guardianes se sentían por todo el reino. Pero ahora en el bosque resuena el picoteo de los cuervos. Tal vez puedas traernos a los guardianes de vuelta. Los encontraré, con tu ayuda. No será suficiente. Necesitarás la de otros. Vale. Pues... Iremos a buscar la de otros. Uy. No sé si puedo coger... Es que aquí hay un sapo que quiere comer. Y no sé... Si debería haber cogido el bol de gachas. Quiero mirar a ver si puedo coger el bol de gachas. Porque... O igual se come la babosa. No lo sé. Pero quiero mirar a ver si puedo coger el bol de gachas. Creo que no. Pero... No lo sé. Así que... ¡Corre, niña! Así que vamos a ver. Tal tampoco tardamos tanto. Puedo salir ahora en viaje rápido al otro lado. Por aquí. Así que... No haremos rápido. No. Ah, no me deja. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Igual le tengo que dar la babosa. La rana aquella de allá. Que tenía hambre. Para que me cuente lo que me tenía que contar. No sé. Vamos para acá. Salimos por el árbol este de aquí. Y ya estamos acá otra vez. Que también me podría haber metido por aquí. Y haber salido directamente dos pantallas más allá. Pero bueno... Un segundito. Vale. Vamos a seguir. A ver. El sapo estaba en la casa. Aquí está la campana. Voy a ir primero al sapo a darle de... No. Ahí hay cacharras que tengo que cortar también. Vamos a ir primero a la campana y luego vamos siguiendo... Hacia la izquierda a ver qué vamos abriendo. Vamos a la campana. Campana, campana. Me imagino que conseguiremos deshacerle la piedra a ese troll de ahí en algún momento. Pero habrá que ver cuándo. Espero que con la espada pueda cortar esto. Que no me dieron la... Me dio la impresión de que podía usar la espada si estuviese afilada. Así que... Vamos a crear un poquito de cipostio. Que se caiga a esto. Que lo rompa todo. Y a ver qué hay... Y a ver qué hay debajo. Metemos esto aquí. Truco, tru. Con cuidado. Lo siento, campana. Ya no podrás repicar. A ver, niña. No es un hacha. Sierra, campeona. Pero agradezco tu ayuda. Nueva medalla, campanera. Vale. Ojalá hubieran puesto un tobogán. Lo hice siempre, chiquilla. Que ya lo sabemos. Que deslizarse es más divertido. Vale. Vamos a bajar por ahí. A ver qué hay por aquí. Está muy oscuro. Tengo que ser valiente. Ahora es cuando me... Ahora es cuando me comen. Una estatua de un oso. ¿Qué es este sitio? Una cripta. No sabía que existían, de verdad. Vale. Aquí está la campana, que es para subir. Y aquí está esto. Que le faltan cosas. ¿Qué significarán estos símbolos? Criptas telarañosas. Había algo ahí abajo. Un montón de tumbas. Telarañas y bloques con marcas raras. ¿Será algún tipo de código? Puedes apostar a que sí. Pero me faltan dos. Parece que debería haber algo ahí metido. Vamos a llevarnos esto. Seguro que nos viene bien para otras cosas. Tenemos el 3 y el 2. Perfecto. A ver qué hay por aquí. Es muy antigua. Vale. Puedo seguir para allá. Es el sombrerito de un tonte. Lo añadiré a la colección. Eso quiere decir que el tonte que aquí había ha muerto, ha fenecido. ¿O qué? A ver. Esto me imagino que será con telaraña. No. Me he equivocado. Mira. Pues era la más obvia. Me he equivocado mucho. Ay, mira. Un cubo. Apañado. Un cubito. Qué raro es un bocle de piedra con algo grabado. Me falta uno. ¿Qué tengo que hacer aquí? No. No, no, no. Esto va a ser el martillo. No. No. Eso no se puede cortar. ¿Esto qué era? Un archivo parroquial. Vale. Necesito otra piedra y no sé dónde está. Me da la impresión de que aquí no hay más que rascar. Así que vamos a volver. Tenemos tres piedras. Nos falta una. Ah, mira. Por aquí hay más cosas. Vale. ¿Quién era esta gente? Parece que este disco con grabados es parte de un conjunto. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Un escudo de grabados con joyas brillantes engarzadas. Vale. Me pregunto cómo sería la vida entonces. Y ya no hay más. ¿Dónde está la piedrecita que falta? No sé dónde está la piedrecita que falta. Me falta. Me falta el cuatro. A ver. Vamos a... Vamos a poner. El hecho de que me hagan eso es que está bien. Si pongo esta aquí seguro que me dice mal. Ah, no. Me dice bien. Vale. No, quiero coger esta. Coge esa. Vamos a colocarla bien. Las voy a dejar aquí. Para no llevar tanta cosa en el inventario. Pero me falta una. Me falta la cuatro. Me falta la cuatro y no sé qué hacer con ella. A ver si lo rompo. Eso no se puede juntar así. No quería juntarlo. Quiero romperlo. No, da igual. Vale. No sé qué tengo que hacer aquí. Me falta una piedra. Ya volveremos. Me imagino que me la encontraré por ahí en algún sitio. No por aquí. Pero en alguna parte. Voy a encender. No, esa perdona un segundo. Voy a encender el ventilador. Que empieza a hacer un calor aquí o no. Va a poner así. Un poquito de aire porque me estoy empezando a sudar y eso nunca es bueno. Sudar no es bueno. En ningún momento. No sudéis. No sudéis, gente. Está feo. Huele mal. Vale. Vamos a darle a la babosa de comer al sapo. Y me imagino que pasadas las ramas que hay aquí al fondo, igual encontramos el cubo que falta. No vamos a venir aquí porque todavía no podemos hacer nada. Uy, espera. Creo que se tiene que dormir esta señora. Para que podamos usar... Para que podamos usar la flauta. La vamos a necesitar para algo. Pero no sé... No sé cómo hacerla dormir. Me imagino que con el té echándole algo que la duerma. Pero como de momento solo hemos encontrado una planta, pues... Pues nada. Aquí está el gusanito este. Vamos a... A darle la historia a esta. A ver si se la quiere comer la babosa. Y nos cuenta cosas. Aquí tienes tu comida. Y está bien jugosa. Uy. Anda. Niam, niam, niam. Vale, el trato era que me dirías de quién te estás escondiendo. Madre. Quería un hijo. ¿No eres un sapo chico? No, no, no. La mujer del tallista. Oh, ¿qué pasó? No era una mujer. No lo entiendo. Claro, era... Así que no era un niño pequeño. Se lo llevó. Como Lars. ¿A dónde se fue? No lo sé. Yo me escondí. Quiero volver a casa, pero no recuerdo dónde está. Sniff. ¿Puedo ir contigo? Claro, métete aquí. La encontraremos juntos. Vale, pues tengo... Tengo un sapo feo. Es el croquelito que encontré escondido en un mueble. Le dije que encontraría su casa. Es un sapo muy feo. Los croquelitos son bastante feos. No es por nada, ¿eh? Vale. Vamos a seguir por aquí. Que había... Había ramas. Había cosas. Está esto aquí. Vamos a romperlo. A ver qué tenemos detrás. Vamos a quitar esto de en medio. Venga. Dale ahí. Dale, espadazos. Bien. Muy bien. Tobi. Me ha estado mal. Eres genial, Tobi. Que tú te lo digas está guay. Ahí hay que mantener el ánimo a tope. Aquí hay un troll o me lo parece a mí. Efectivamente. Otro troll. Al menos parece estar en paz.